Creo que podemos hacer todo esto juntos. ¿Te ha dejado preñado? Estás que pareces una embarazada. No, somos amigos. Joder, los gays somos capaces de ser amigos sin follar, ¿sabes? Muy bien, muy bien. ¿Lo sabías? Sí, lo sabía. Yo esté libre de tirarte a alguien que no pueda ser tu hijo y al que puedas importarle de verdad. Trabajamos juntos y no me gusta el plan de liarme con quien trabajo. No, a ver, ¿a cuántos pinches jovencitos de cocina te has follado? Esto es diferente. Lo es, ¿a que sí? Ahí quería ir yo a parar.